¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy EmiSlim y... Estamos de vuelta en Ice Creams for Revolts y acabo de tener un fail antes de empezar Así es, eh... Antes de empezar chicos, estaba en la parte de abajo como nos quedamos en el anterior episodio, ¿vale? Y... Bueno, pues me he puesto a grabar tan tranquilamente, he grabado un minuto y medio como salía de ahí Y de golpe y porrazos ha saltado Java, para pedirme... ¡No le cago un...! Dios, qué susto me ha pegado Para pedirme unos permisos y... Me ha saltado, me la ha quitado y el muñeco se ha quedado así Y se ha ido para atrás y se me ha caído Y he perdido absolutamente todo ¿Y el Enderman por qué viene por mí? Por lo tanto hemos perdido todo, no tengo absolutamente nada Toda la madera, todas las cosas las he perdido Me da muchísima rabia porque esto es una merda, tío O sea, le cuesta conseguir las cosas y encima te mueres y las pierdes Si es que... Madre mía, tío Aquí, aquí he hecho así ¿Qué pasa, loco? Venga, venga y... Venga y... Todos los bichos aquí Venga y... Eso sí Claro que sí, campeón Y claro, el señor de este mapa es muy listo Y pone que no se pueden usar comandos en el mapa Y claro ¿Cómo voy a jugar yo sin comandos? Hijo de mi vida A ver Venga y... ¿Qué pasa? ¿Cómo va la vida? ¿Bien, no? ¿Va bien? ¿No todo? ¿Me han dicho? Otra y venga y venga y chaval Pero tío, la que se lía ahí abajo Pero si... Venga y otro Dios mío Un bujero que tiene que haber ya aquí Y no llego, tío Y me va a petar el kipre porque lo tengo detrás ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Qué asco de mapa! En serio, chicos, eh ¡Qué asco de mapa! O sea, el creador le ha hecho como el culo, tío O sea, esto, tío, no se hace, macho Pero pon más luces Pon antorchas Dame antorchas, tío Es que no le puedo poner ni el gamemo de uno Tío, es que... Madre mía, qué patético, tío Este mapa Déjame al menos poner un par de antorchitas A ver Que me dejes en pa ¡Que no petes, tío! ¡Qué asco de bichos! En serio, eh Venga, ya A ver ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para llegar hasta abajo para... Y no me revienten? El orto Es que aquí ya hay un esqueleto, tío O sea Nene Eh... Eh... No sé si sabes que los mapas Se suelen crear un poquito más fáciles, ¿sabes? ¿Y esto qué es, tío? Parecía un camino, tío A ver, voy a intentar irme por aquí Es que, tío Me la ha liado todo Java, tío A mí lo que me da rabia es que este vídeo Lo tenéis que estar viendo a tope de clarito O sea, a tope de... A tope de oscuro Yo le he añadido un efecto Le añadí un efecto en el anterior vídeo Creo que se veía bastante bien Pero claro Es que no... No sé si... Vosotros lo estaréis viendo bien O qué Yo lo veía bastante bien Vale Madre mía, a ver ¿Qué eran esas cosas que estaban cayendo? Pero necesito madera He salido afuera, tío Desde el lado ¿Dónde está la madera, tío? ¿Dónde he ido, tío? Estoy en la zona oculta del mapa o qué Vale, a ver Vamos a ir despacito Vamos a ir despacito Cogemos un poquito de madera Y vamos a hacernos aquí una espada Bueno, primero me voy a hacer una mesa de crafteo Porque me la han roto Es que mirad lo que hay allá abajo, tío Mirad lo que hay allá abajo, tío Esto ya no es normal, tío Yo flipo porque la peña que hace mapas de estos O sea Es como si dijesen Estoy en contra de toda la sociedad De todo el mundo Voy a hacer un mapa Para que les revienten el horta Y a saco, venga Y hacen unos mapas, tío Que es que te están reventando la cabeza Cada cinco segundos, tío Ay, porque me huele Que me va a venir uno por detrás Me va a meter un flechazo Y me va a... Voy a reventar el teclado Contra la pantalla O algo, tío O sea Voy a ir la pinza Ay, Dios mío No, lo que voy a hacer Es crearme una pala Me va a ir a... Me cago en la leche, paría Casi me caigo Me va a ir a otra isla, tío Ya O sea, ya Ya está, tío Me he cansado A ver, dame Cuatro de nieve, tío Cuatro de nieve, tío Qué va, chacho No llego hasta ahí Necesito más nieve Bueno, voy a salir aquí Por aquí haciendo un caminito A ver, voy a salir por aquí Vamos Vamos Sube la patria Vemos Sube para arriba Vamos ahí Voy a intentar gastar La mínima nieve posible Para poder llegar Hasta al menos hasta arriba Se podían hacer slabs de nieve, ¿no? Joder, macho Vamos Hijo de mi vida Que hoy llegarás tú Y hay un enderman ¿Pero por qué? ¿Por qué me atacas? ¿Pero por qué me atacas, tío? ¿Pero por qué me atacas? No lo entiendo ¿Por qué me ataca? ¿Por qué? ¿Por qué me atacas? Si no le he hecho nada, tío Anda, sí Ah, ya no me atacas Claro que sí, campeón Venga, anda Así, así Dios mío de mi vida, tío Dios mío de mi vida Dios mío de mi vida Vale, ya estoy fuera A ver, vamos a hacernos rápidamente Una mesa de crafteo Al menos tenéis un poco de luz, tío Aquí fuera Porque, madre mía Vamos, hacemos Pam, 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 pam Y pam, vale ¿A qué isla nos molaría ir ahora? A ninguna Porque ninguna tiene nada Dilo piedra aquella Aquella Porque tiene piedra Necesito piedra Vamos a reventar aquí un poquito de nieve Necesito hacer nieve a saco Joder, aquí me iría de puta Puñetera madre Una pala con toque de seda, ¿sabes? Ahora tengo que volver a hacer toda nieve Vale Vamos a ver Esto, 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 esto Y esto por aquí Más nieve Esto, esto Esto, esto Esto, esto Y aquí Esto, esto, esto Esto, esto Esto y aquí Esto vamos a hacer así Una Aquí Otro Vale, tenemos un stack Vale, pero necesito más Llegaría Yo creo que no, tío Lo vas a intentar hacer Desde el punto Podría bajar hasta allá abajo Pero no quiero Vamos a ir así Hasta gastar los 64 A ver hasta donde llegamos Porque Me puedo hacer un pico O O una pala ¿Sabéis? Y Vamos a ver Vamos Pon, 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 pon Vaya vídeo, chicos En serio Vaya vídeo Más, más Más malo Y encima Llevo una mala semana, chicos Lo estoy comentando A más, ¿vale? No sé por qué Me ha saltado Coincidencia de contenido Bueno Ide de contenido Que no sé lo que es La verdad En el vídeo de Miércoles Ahí Lunes de camionero El episodio 3 ¿Vale? No sé por qué Me ha saltado eso La verdad No sé por qué Y bueno Me han borrado el vídeo Está claro Y En serio Tengo un cabreo Porque un vídeo De 1300 reproducciones Que te lo bloquean Así Por la cara Por la cara Sin nada de explicaciones Simplemente O sea, no puedo ni reclamarlo Porque me he puesto En contacto con Vultra Que es mi Mi partner Que tengo contratado Y ellos me han dicho Que bueno Sí, que lo pueden Lo pueden decir Pero que si no ganamos O sea, si no es así Pues que Me pueden meter una multa Y todo eso Y me pueden meter más strike Y puedo entrar en una zona De no sé qué De YouTube Que te restringuen Las subidas de vídeo Y yo Venga Anda, venga Venga, venga Vale, vale Nada, nada Y al final No lo voy a decir Me tendré que jorobar Callarme Y decir Bueno, pues nada Cuando me van a reventar El culo otra vez Porque aquí Veo que la gente viene Te reclaman un vídeo Y te lo borran Así por la cara Porque es que yo me quedé Y dije O sea, me salía un vídeo Que podía subir otra vez El vídeo ese Y dije ¿Cómo si? Yo este vídeo ya lo he subido O sea Lo tengo subido en el canal Y me salía que estaba privado Y yo ¿Cómo? Y lo puse otra vez A de esto Y veo de golpe Una reproducción Y yo Loli ¿Por qué? ¿Por qué esto? O sea, no sé No lo entiendo Y bueno Pues nada Estuve mirando un poquito Y ponía Contenido y de Vale Pues nada Lo dejamos ahí Vale, me ha dado 60 Y se me está haciendo de noche Me cago en la leche parilla ¿Pero por qué se me hace de noche, tío? ¿Por qué se tiene que hacer de noche Primeramente? ¿Por qué? Si es que no voy a llegar, tío Y encima voy a llegar Y no tengo pico ¿Tengo que bajar a por madera? Al menos llega Dime que llegas, tío Veo el helado Pero no llego No llego Hala, venga Ahí, sí Claro 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 Dios mío, tío Qué lejos está, tío Mira la de esqueletos Que hay ahí, tío Vale, vamos a bajar, chicos A por más madera ¡No! ¿Pero por qué tienes que aparecer aquí? Medio, tío Hombre, a ti me interesaría matarte, la verdad A ver si puedo matarla No, no me pegues Va, va, va No me pegues No me pegues ¡Va! ¡No! Me iba a tirar, te lo juro, tío Pero no tengo para devolverme Para devolverme Corre 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 Y corre Y corre Y corre Y corre 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 Vamos para abajo ¡Vámonos para abajo! Madre mía Si es que me rompo yo solo ahí, chaval ¡Una bruja! Venga ahí Claro, sí, campeón Vale Pillamos aquí la madera esta Vale Vamos a pillar esta Vale, me voy por aquí Es que me da mal rollo Porque estoy oyendo muchos mini zombies Y no me está molando un pelo Vale, chicos Recordad que este vídeo Serían de un cuartito de hora O sea, que no me queda mucho Pero bueno, chicos Hablando del tema ese Del vídeo ese Bueno Simplemente si veis que falta ese vídeo Pues nada Es por el simple hecho de este ¿Vale? Y que os podáis que estoy súper cabreado Con quien me haga Hecho esta putada Porque es un vídeo Que tiene muchas reproducciones Y Que siempre gusta tener un vídeo así En el canal Yo me siento súper orgulloso De mis vídeos que tienen muchas reproducciones Como la serie de Tierra Blanca Tenía muchas reproducciones Y me siento súper orgulloso De esa serie Y Bueno Es así Una persona se siente orgullosa Cuando un Un vídeo suyo Tiene muchas reproducciones Yo creo que Tiene un trabajo detrás Un buen rato De subir el vídeo Y que venga Gente No sé si habéis sido vosotros Creo que no O que venga Algún otro Tonto De De Youtube Que No sé No sé si tienen cosas mejor que hacer O qué Y te lo jorobes Pues La verdad es que te da bastante rabia Voy a quitar esto de aquí Vale Porque me da exactamente igual Que me aparezcan aquí O no mobs Vale Voy a llevar esto 18 tablas de roble Vale, vale Ah, tiene que estar arriba Repleto de bichos De mobs Y me van a reventar el horto Pero nada chicos Es eso simplemente ¿Vale? Si veis que falta ese vídeo Es porque me ha saltado Con incidencia De ir de Algo así Y pues nada Pues que Que no por huirlo Más bien Vale, ahí Perfecto Vale, hay una mobs aquí Chaval, que te cagas Vale, lo que tengo que hacerme Es Rápidamente Esto aquí Voy a hacer Una paluki Es que he perdido todo Tío Un pico Y una espada Porque Esperad un momento Esperad un momento Porque ahora es cuando tengo madera Aquí dentro Vale, no, no tenía nada Vale, vale, vale Vamos a guardar esto aquí Vale, el pico también lo voy a guardar Porque no nos interesa llevárnoslo A ningún sitio Vale, voy a pillar Un poquito más de nieve Perfecto Y bueno chicos Estoy súper contento Con el ritmo que está llevando el canal La verdad es que Os tengo que dar Las gracias A todos los que veis mis vídeos Semanalmente Cuando subo los vídeos Me estoy dando cuenta De que la verdad es que El canal está creciendo A un nivel Muy rápido La verdad Nunca había pensado Llegar hasta donde estoy llegando Ahora mismo Más bien nunca pensé Que un vídeo mío Normal Podiese llegar a 300 reproducciones Y lo está consiguiendo Incluso lo estoy superando Ya os digo Este vídeo tenía 1300 reproducciones O sea Son muchísimas reproducciones Y la verdad es que Me siento súper orgulloso De ese vídeo Y de cualquier otro que tengo Y de los que estoy subiendo Últimamente Que la verdad es que Están teniendo mucho éxito También aparte Tengo que dar las gracias A Duty Gameplays Que la verdad es que Están haciendo una propaganda Muy grande De mis vídeos Y de mis vídeos Y de cualquier persona Os podéis pasar por ese A ese canal Es de Google Plus Y ahí hacen propaganda De cualquiera Puedes publicar tus vídeos ahí Y la gente pues Puede ir y los ve Y la verdad es que Es que hay que darle las gracias A estas personas Y porque Gracias a ello Estamos creciendo algunos en Youtube Pero nada chicos Voy a ir dejando ya este capítulo por aquí Espero que os haya gustado Hemos muerto demasiadas veces Demasiadas veces Perdón Yo creo que os ha hecho un poco de gracia Algunos A mí y yo estoy cabreado ahora mismo Pero nada chicos Siempre Siempre me mola subir algún vídeo estos Nada chicos Espero que os haya gustado Que le deis a like y favoritos Al vídeo Un me gusta ayuda un montón Y nada Si tenéis que comentar alguna cosita La comentáis abajo Alguna cosita pues que me ayude Para saber que tengo que hacer O algo Si hay alguna cosa más aquí Y tal Y nada chicos Un saludito Y hasta la próxima Chao Chao Chicos